ESE ERROR, FUE COSA DE AYER Diablo coño, que maldita voz, que maldita voz Bueno... Estamos aquí Negros Oscuros, y el programa Jettie Zapper Y volvemos Y el temita siguiente, chequea lo que sucedio, no es verdad So un amigo mio Se bajó con la mujer de él y estaban discutiendo Y yo creo que es un show coño Este tipo le pegó los cuernos, los agarran Pero un show, una nega feo Así en la calle, que toda la vaina Y cuando él viene de día para acá me dice ¿Por qué el show? So él fue y le dio un par de likes a una tipa A otra le dio un par de comentarios So la pregunta es Debería usted Si tenemos una relación Deberíamos nosotros Dejarle likes y comentarios A otra mujer Debajo de su foto Si usted tiene derecho de hacer eso ¿Quién quiere decir primero? Yo voy primero Yo personalmente pienso Si es un like O un comentario apropiado Si, debe ser un comentario apropiado Ok Aquí vamos ¿Qué es un comentario apropiado? Dice que la persona tiene una muy buena dress O sea, te gusta el flow Oh, te ves muy hermosa Oh, te ves muy hermosa Las palabras gorgeous Yo no las puedo usar con otra mujer nada más que con la mujer mía Exactamente Pero yo puedo llamar beautiful a todita Claro que sí Es una expresión A flower es beautiful That car es beautiful You can use that in many terms Pero una piedra está dura Y que yo diga una tipa que ya está dura Son dos cosas muy diferentes Estamos hablando de dominican slang now Está diferente mundo No Dime, Jason Uh I don't really Well, now I start to use social media Um Liking, I don't think there's a problem with that I don't know about the comments Ahora, ahora Espera Tú dice que liking sin hola Entonces, tú me dices que vamos a bajar Vamos a go to the girl's page Para chequear Jake Me dirá Oh, shit, she's got a nice-sized profile Look Oh, no, no Así tampoco ¡Pero yo te voy a borrar! ¡Pero yo te voy a borrar, marito! Te voy a borrar! No, no Te voy a borrar No, no! I don't have an Instagram O, okay You're scrolling down Ya no You like a picture You can keep it moving You don't have to go stalk her So, o, okay Y si esta tiba pone 7-8 fotos seguidas A h otra describes Tú está tan buena Y yo estoy comentando They van a like a Wirin Ahora Pero tú creer ¿Cómo far back ya está bien la verdad? How many times do you like? You están buenas ¿Estás buenas No hay más o menos ¿Tú creer que tú eso está bien? No creo que ese es un problema. No comentaré, porque eso va a ser un maldito. ¿Por qué el comentario? Entonces, tú no tienes derecho a hablar como hombre. Tú no tienes derecho a decir algo que tú quieras, algo que tú sientes. Tú no tienes derecho a decir eso. Aunque estés en una relación. La cosa es que es un ejemplo. Oh, ella es hermosa. Y ahí no hay edad. Y regresa a tu mujer. Oh, él va a ir a llamar a las chicas hermosas hermosas. Ok, es lo otro. Entonces, lo que tú estás diciendo es que lo chismoso de las redes sociales es para las razones que tú no puedes dejar un comentario. Sí. Ellos son el problema. Entonces, como nosotros somos hombres, vamos a preguntarle a las mujeres qué opinan. No, déjenme su comentario, déjenme saber si se puede. Si se puede, porque ella es pidiendo permiso. Ahora, esto es lo mío. Yo creo que yo puedo darle los likes a quien me dé mi maldita gana. Soy yo, ¿no es verdad? Yo pienso que puedo dejar el comentario a quien me dé mi maldita grandisísima madre gana. Y te voy a explicar por qué. No creo que un like haga la diferencia en una relación. No creo que un comentario haga la diferencia en una relación. Tú me entiendes. Porque lo único que se está haciendo aquí es apreciando una foto. Tú me entiendes. Desde que yo llame a una tipa beautiful, no. Eso yo no lo voy a decir. Que llame a una tipa gorgeous, tampoco lo voy a decir. Oh, you have a dope-ass picture. I'll write that. I don't see nothing wrong with that. Tú me entiendes. That's a nice pic. You know what I mean. Oh shit, your girls look cute. If it's a group of girls. Okay. Oh, y'all look cute. Oh shit, y'all should come out this weekend. Tú me entiendes. Porque soy con motor. Oh, okay. Ah, you can get away with it. You have to get away with it. Ahora, el asunto mío con las redes sociales. El asunto mío con las redes sociales. Los DMs. Okay. Ya es otra cosa. Ese es el asunto. Entonces, yo no tengo ningún problema que la mujer mierda le dé pide a like a un tipo. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema que le pide a like a un tipo. Yo no tengo ningún problema que le pide a like a un tipo. Yo no tengo ningún problema que le pide a like a un tipo. Está bien, va a decir algo que tú quieras. Ahora. Cuando se va a un DM, ahí que está el asunto. Y te voy a preguntar por qué el asunto del DM. Porque qué le estás diciendo tú a este tipo. Que no se puede decir en público. Tú me estás entendiendo. ¿Qué se está diciendo dentro de estos mensajes privados? Que el mundo lo puede saber. Dime, Linda. Dime, Linda. Dime, Linda. Porque yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero. Yo entiendo que de like a like se va un come. Y de come a come se va un DM. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Porque lo he hecho en mí mismo. ¿Tú me entiendes? Pero. Yo soy un hombre soltero. Yo sé por qué lo hago. ¿Tú me entiendes? Ahora. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Que si yo tengo una relación. Que estoy metido en el DM de siete o ocho mujeres. Sí, pero lo que tú tienes que entender es que. Tú. Tú comentas. Tú te va a traer beats en cualquier lugar. Si tú no quieres problema. No hay ninguna razón. Oye, oye, oye. No hay ninguna razón. Atención mujeres que me encuentran. Aguanta aquí. Atención mujeres que me encuentran buenos. Atención mujeres que se quieren dar al negro. Atención. Si no puedes aguantar los likes, ni los comentarios, ni lo intenten. Que te voy a dar una vuelta por ahí mismo. Y oye, tengo testigos y las mujeres de testigos que me están haciendo las mujeres rapidísimo. Entonces, oye. No me vengas completo. No te vayas. La razón es que no tenemos el live. Vamos a leer un comentario. ¿Cuál es el comentario que tú vas a leer? Esto es fantástico. Porque ella está. Ya está. Está vuelta lo que ella le dio. Porque está acelerando la vaina a ella. Porque. No está sentimental hijo de ella. Eh. As long as a comment isn't disrespectful. At the end of the day, you come home to me. Ahora. No te agarre DMing chicks. Por eso mismo que te estoy diciendo. Por eso que. Tú me tienes. Cuando tú tienes un mensajito con. 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 Con intenciones buenas. Tú me entiendes. Intenciones claras. Y tú no estás metido en un mensaje directo. Queriendo decirle. Oye. Es que Belinda en esa foto. Escúchate. Tú me entiendes. Qué viene el otro live. Dice una vez. Comenta todo lo que quieras. Solo no leas emojis. Qué emojis. Qué emojis son aceptables? Esa es la pregunta. Qué emojis son aceptables? Eh. Es que no es aceptable. Que es el mismo emojido con los ojos de la corazón. Con los corazones? No, no tengo el corazón. No tengo el corazón. ¿En serio? No tengo el corazón. Saliendo de los corazones, ¿qué mano se mueve? El diablito. El moradito. Ninguno de los dos, ninguno de los dos. Sáquenlo. No trate con los cuchillos. No trate con los cuchillos. En la lengua, bórralo. Todito que tiene la lengua afuera, borrado. Hay uno que depende de que alguien lo diga, pero hay uno que... ¿Es el más venenoso de todito? No, no sé. ¿Cuál es el de los ojos? Oh, mirando. Porque, oye, el de los ojos, mira, es sano, pero más venenoso que el diablo. Porque ese de los ojos te deja a ti pensar lo que tú quieras. En otra palabra, you can only smile if anything. Hay dos que no se pueden poner juntos. Que hay de la lenguita y el agua. Ah, no, no, no. Si se pone de la lenguita y el agua, ese es algo que no. Tú me dirás. Eso no dije de cotorra ni nada. Ya sabemos que vamos armando. Oh, no. ¿Y cómo que se llama? La yaotilla. La yaotilla. La baña morada. Y el pe... Oh, peach. Oh, sí. The eggplant. The eggplant. The eggplant and the peach one, no. Those aren't acceptable. Qué bien. So, le hemos enseñado a ustedes las razones por las cuales pueden dar like y comentarios, pero no se metan en el DM si no quieren problemas. Y los emojis que no pueden usar. Y quizá la mía, si tiene el tiempo, le pone el dedito de los emojis ahí abajo y le pone like y el dedito, que son buchos, pero... Me miró medio rarito, ya se parece que no. Oye, negro locuro, esto fue el show. Luna por la noche. No se olviden de suscribirte, dejar los comentarios, dale share y toda la vaina. Nos fuimos. No.